Esta es la banda sonora, banda sonora de la película Blow, la historia de George Young. George tiene 75 años, lo conocen como Boston George o como el americano. Profesional del narcotráfico en la década de los 70, de los 80. Su historia se hizo famosa porque Johnny Tapp hizo la película Blow encarnándolo a él. La película tenía como coprotagonista a Penélope Cruz. Nuestro invitado pasó 20 años en la cárcel por narcotráfico y le reducen su condena porque se volvió testigo contra Carlos Lever. Siempre decimos que son muy pocos los narcotraficantes norteamericanos que registramos. Pues aunque se trata de uno menor, pues éste pagó. Acaba de ser liberado. Él, luego de ganar su libertad con el caso Lever, violó su libertad condicional. Y fue arrestado nuevamente y enviado a la cárcel. Vuelve a salir de prisión y decide regresar a su pueblo, Weymouth, Massachusetts. Esta es la historia de George Young. George, hola, buenas tardes. George? Sí, estoy aquí. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Dónde estás ahora? Estoy en California sur. Pues la película comienza en California y escucho que vuelve al sur de California. María, ¿cómo le fue a George volviendo a ese pueblo donde él fue niño, en Massachusetts? Um, Mr. Young, bienvenido a W Radio. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue regresar a tu ciudad de casa, a esta ciudad de Weymouth, en Massachusetts? Well, I had doubts about it. I didn't know if they were going to accept me or not. George? 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 George, ¿c-c-c-can you hear me? George? George? Mr. Young? Pues, vamos a marcarle otra vez. Seguramente, la imagen de la película es un poco la imagen del hoy. Que es un Johnny Depp con el pelo liso, muy largo. Como lo usaba George. Así se presenta Johnny Depp. En esta película que comienza en su pueblo. Ray Liotta fue el encargado de hacer el papel de su padre. Y este niño comenzó con la marihuana en California. Y luego fue creciendo y creciendo. Con grandes envíos. Avionetas. Que manejaba él. Y luego, el contacto con Colombia. Cartel de Medellín. Años 70, 80. Estuvo muy cerca de Carlos Leder. Y también de Pablo Escobar. George, you were telling us your return to Massachusetts. How was the trip? Well, I had anxieties about it because I didn't know if my old friends and people in the neighborhood, whatever, would accept me. And, uh, and, uh, and, uh, and it was, um, it was wonderful. And, uh, it was, uh, like I never left. And they did accept me and, uh, they were very gracious and, uh, and it was just wonderful. And the best part about it was that I was in Boston, Georgetown, I was just George that grew up there. Bueno, Julio, nos dice que el regreso a su pueblo natal en Massachusetts le generaba mucha ansiedad porque él tenía dudas de cómo sus vecinos y sus amigos de la infancia lo iban a recibir. Pero nos dice que al final fue una experiencia, pues, maravillosa para él porque lo trataron como si nunca se hubiera ido de su pueblo. Porque para sus vecinos y sus amigos de la infancia, él no era Boston George. Él simplemente era George. ¿Todavía quedaba algún amigo de su edad, de la infancia, en el pueblo? Mr. Young, when you return to Weymouth, did you find your friends from your childhood in your town? They, they're still living there? Yes, the majority of them are still living there. They, they never left like most people don't. They, they stay in their, their environment that they grew up in. They married their childhood sweethearts. They went on to school and, and then to work. And now that they're, they're there and they have grandchildren and, uh, they, they were never going to leave that. It was a paradise to them. And, uh, I left, of course, and, uh, some, you know, a majority of people stay and, and a small percentage of them leave. And, um, with no thought of ever going back and, uh, and I was lucky to, to have made it to 75 years old and, uh, and be able to go back and, and, and see the ones that are still there. And, uh, I met my old high school football players, the ones that are, they're still alive and, uh, and some of the neighbors or even, uh, came out of their houses to greet me. And, uh, they remember me as a child and, uh, it was just wonderful. It was very hot warming. Bueno, Julio, nos dice que fue muy acogedor para él el regreso porque sí se reencontró con muchos de sus amigos de la infancia. Nos dice que la mayoría se quedaron en el pueblo, se casaron con sus novias del colegio, tuvieron hijos y nietos. Son muy pocos los que decidieron irse de eso que para ellos es considerado un paraíso. Él fue uno de los pocos que decidió irse y él dice que realmente quienes se van no saben si algún día van a regresar, que en su caso él lo pudo hacer a los 75 años, que se pudo reencontrar con sus compañeros de fútbol, de cuando jugaba fútbol americano en el colegio, los que aún están vivos y que realmente ha sido una experiencia muy acogedora, muy sobrecogedora también para él. Anoche volví a ver la película, María, porque la había olvidado un poco. Y la película comienza así, con la narración de el niño allá en su pueblo. Y otros niños que jugaban con él, me imagino que a eso él se refiere. 75 años después, él cree que valió la pena haberse ido por la vida que eligió. Mr. Young, 75 años después, que es la edad que tienes ahora, ¿tienes crees que era la pena dejar tu casa, dejar la vida que vivió? Hum Bueno, you can't equate, you can't live in regrets, because that's a foolish pastime, and you can't change the past. And I was going to leave, even if I didn't get involved in the drug business, because I had an adventurous soul and I wanted to see the world and experience it. At the time that I left, I had no idea that I was going to become involved in the drug business. In fact, when I grew up, in the place that I grew up in Weymouth, there were no drugs and no violence. And it was, you know, just the sleepy towns and South of Boston. And the fact is that, you know, nobody really knows their true destiny until they go out and adult the cards and play at the table. Well, Julio, nos dice que uno no puede vivir la vida y luego arrepentirse, porque eso es del pasado y el pasado no se puede cambiar, que realmente nadie tiene la certeza de cuál va a ser su destino. Nos dice que, de cualquier manera, él se habría ido de su pueblo natal, que aunque no hubiera sido por el mundo de la droga, donde finalmente terminó, él se hubiera ido, porque siempre tuvo un alma aventurera que seguramente lo hubiera impulsado a salir de su pueblo. Es más, nos dice que en su pueblo donde él nació no había violencia, ni siquiera había drogas, y que realmente su destino, pues él tampoco lo podía conocer. Mirando la película anoche, y pensando en esa entrevista, me preguntaba si a él le gustó esa película. Él se vio como Johnny Depp. Johnny Depp fue a la cárcel, pero ya después de terminada la película, él se parece a Johnny Depp en Blow? Mr. Young, our director, our director was watching the movie Blow yesterday, and he was thinking about this interview that we were going to have with you today. And did you think you are alike with Johnny Depp in the movie, at the end of the movie where he ends up in prison? Um, do you, do I think, what about Johnny Depp? Do you feel related with Johnny Depp? Do you find, um, some good representation of Johnny Depp about you in the movie? Do you feel that, uh, that you are like the character of Johnny Depp in the Blow movie? I, in fact, uh, during the, before he made the film, I, I met with him, like, numerous times, and, uh, he, he wanted to know the story from me instead of the Hollywood version they wanted to present, and he insisted on, 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 on playing me in my story. Uh, otherwise, he would, he refused to make the film, and, and we, we spent numerous hours together, uh, interacting with each other, and he studied my voice, and, uh, and he was, uh, very talented, and, in fact, he's a genius, uh, you know, at portraying characters, uh, and I never saw the entire film, but, because I, there were parts in there that I just didn't care to, to go back in time again, but I saw numerous clips that he made, and, um, I think he did a fantastic job, uh, and I see him and frequently now, and we remain close friends. Well, Julio, nos dice que con Johnny Depp mantiene hoy en día una amistad, una relación cercana, porque antes de que se hiciera la película, ellos tuvieron varios encuentros en los que a Johnny Depp le interesaba conocer a fondo el personaje de George Young. Él quería poder conocer su historia, no la versión que Hollywood le entregaba de él, y, de hecho, el actor Johnny Depp dijo que si no era de esta manera, entonces no, eh, haría el personaje para esta película. Dice que Johnny Depp es un genio, la forma en la que lo observó, lo estudió, aprendió de su voz, aprendió quién era él. Nos dice, sin embargo, que él nunca ha visto la película entera. Sí ha visto algunas partes, otras ha elegido no verlas, pero sí ha visto algunos clips que Johnny Depp le envió a quien, como le decías, con quien, como le decías, sigue teniendo una relación muy cercana. ¿Cómo conoce él a Carlos Leder? Mr. Young, how did you meet Carlos Leder? Well, you can call it destiny or perhaps happenstance, but I was busted with marijuana in Chicago and given a five-year sentence, I went to Danbury Federal Correctional Center in Danbury, Connecticut, and ironically enough, there were not that many Hispanics in the prison system in America at that time and I think that Carlos was one of about five that were there out of the prison population and they assigned me to be his cellmate and that's how it all began. And I, at that time, I had spent years smuggling marijuana in Mexico and really knew nothing about cocaine until I met a Carlos Leder. Bueno, Julio nos dice que él conoce al narcotraficante Carlos Leder o bien puede ser por el destino o por esas cosas que simplemente pasan en la vida. Él se encontraba en Chicago donde él traficaba con marihuana por lo cual le dieron una condena de cinco años en prisión. Cumple esta condena luego en una prisión en Denver. Prision en la que no había una población carcelaria latina importante, serían cerca de unos cinco y uno de ellos era Carlos Leder. El señor George Young fue asignado como compañero de celda de Carlos Leder. Ahí lo conoce. Hasta ese momento, él no sabía nada del negocio de la cocaína. Sí, de la marihuana con la que había traficado desde México, pero no de la cocaína. Ahí me confundo un poco. ¿Por qué? Él termina siendo testigo contra Carlos Leder, pero cuando Carlos Leder está en la cárcel, sigue en la cárcel y estará en la cárcel de por vida. ¿Él es testigo de qué? ¿Acaso Carlos Leder desde la cárcel seguía en el negocio? So, Mr. Young, you ended up testifying against Carlos Leder. What was this testimony about? Did Carlos Leder continue to traffic drugs behind the bars while he was in prison still? Um, I had no intention of testifying against Carlos or anyone for that matter of fact until, um, Carlos wrote a letter to George Bush and offered to expose the entire cartel and for his freedom only a couple of months after he was arrested and brought to the United States and that was uh, in the Miami Herald at that time and I read the newspaper and uh, and of course I felt that if he was willing to do that then I was willing to go ahead and testify against him to stop him from doing that and I basically that was my motivation because at that time under the the federal system you you only did 130 a sentence and and you you were paroled and and I had a 15 year sentence and I would have uh doing five years was was not a major catastrophe I mean I would have done it easily and and moved on my life but my motivation was to to stop Carlos from testifying Well Julio nos dice que su motivación para testificar en contra de Carlos Leder tuvo que ver justamente con la captura de este narcotraficante resulta que él se enteró por el Miami Herald que Carlos Leder a pocos meses de haber sido capturado y de estar en una prisión en Estados Unidos intentó negociar su libertad a cambio de delatar a todo el cartel de Medellín él dijo bueno tengo que detener a Carlos Leder no puede testificar en contra de todo el cartel y lo voy a hacer testificando yo en su contra nos dice lo hice por esa razón ni siquiera para recibir una rebaja de pena cuando en ese momento la justicia federal le permitía cumplir un tercio de la condena y luego tener una libertad condicional obtener la libertad condicional él tenía una condena por 15 años pero María no entiendo el que puede testificar contra Carlos Leder si ya estaba preso en alta seguridad o sea cuál fue su testimonio contra Carlos Leder pero Mr. Young ¿qué fue lo que te testificaba contra Carlos Leder lo que fue tu testimonio lo que fue tu argumento para testificar contra Carlos Leder simplemente cómo empezamos el cocaína y que más o menos le permitía me hay 144 witnesses en esa trial yo was uno de 144 y Carlos le permitía a lot de personas obviamente y simplemente introducí la fact que yo era la best man de su wedding y introduced a gente a gente que could enhance su vida en la cocaina business y basically I was the first witness on the stand and then the other hundred of them more or showed up and weaved the story together and basically that was you know Carlos' demise and of course he became an object of politics and you know politicians are greedy and whatever and it was like shooting a fish in a barrel and Carlos had no way to swim and but I don't I don't think that he deserves to spend the rest of his life in prison I know that he testified against an or yeah and gave other information and I don't really you know believe that you know even the Nazis at Nuremberg were pardoned or whatever after a certain amount of years and I don't think that he deserves his fate I think he should be let out of prison and move on to Germany or wherever he wants to go and you know if I could change the past I would but I can't and you know Carlos and I we're playing a dangerous game and it's like playing a game of dominoes and eventually you know the dominoes are all going to fall and you know history repeats itself constantly and you can only play the game for so long but it's only a game and the only object is to stay in the game but sooner or later all games come to an end well julio nos dice que su argumento para testificar en contra de carlos leder era explicarle a las autoridades como habían entrado en el negocio de la cocaína y como traficaban con ella nos dice que en el juicio eran cerca de 944 testigos de los cuales a muchos de ellos carlos leder había traicionado el puntualiza mucho en esto en que carlos leder traicionó a muchas personas dentro de lo que fue el negocio de la cocaína y su vida como narcotraficante él nos dice yo incluso fui padrino de bodas de carlos leder sin embargo decidió testificar en su contra dice era un ambiente muy difícil era un camino arenoso era un espacio arenoso para carlos leder donde no tenía mucho margen de maniobra porque también los políticos lo tomaron de alguna manera como un punto de referencia en ese momento sin embargo él dice que no cree que carlos leder merezca pasar toda su vida en prisión que sabe que ha entregado alguna información sobre noriega y lo ejemplifica un poco de la siguiente manera dice hasta los nazis han pagado algunos años de cárcel y luego han salido lo mismo debería pasar con carlos leder en su concepto que si él pudiera cambiar el pasado lo cambiaría y probablemente las cosas hubieran sido distintas en el juego peligroso que en su opinión él y carlos jugaban un juego tan peligroso como jugar dominó y que una ficha se caiga y se dé el efecto dominó pero que como todo juego en algún momento se acaba María pero justamente nos dice que carlos leder traicionó a muchas personas y la historia de ellos comienza muy unida pero hay un momento cuando están logrando el tráfico de drogas en Estados Unidos y ganando muchísimo dinero en el que carlos leder lo aparta del negocio eso fue así esa es la razón por la que él se siente traicionado por carlos leder señor young son say carlos leder got you out of the business of the drug trafficking cocaine trafficking business is this the reason why you testified against him did carlos leder betrayed you in the way that he took you out of the business no I didn't I continued on in the business with other people and I felt more hurt when he did betray me and but I moved moved on and you know at one time we were extremely close I was best man at his wedding I knew his family his mother everybody and you know I cared for him he was a very close friend you know and I Thomas was highly motivated and he had another side to him that I wasn't aware of and of course intuition told me later down the line in the relationship that he was going to betray anybody he could and to get where he wanted which was I guess you could call it the king of cocaine and he more or less did that and I was also not in agreement with him getting the island Nomin's Cay because it was like opening up an amusement park in the Caribbean for smuggling and it was only a matter of time until the authorities knew about it in fact everybody knew about it on the planet and you know it was all going to come crashing down but my motivation for testifying against Sam was the fact that he was going to he made the first move he was going to testify for us he offered to it was in the newspapers and I had you know I didn't do it for revenge all right and in fact if I could turn the key on his prison cell I let him out and in fact numerous people came to me to try to get him a pardon and I agreed to help them as much as I could but they did their research and talked to certain people and they were never going to give him a pardon well nos dice que realmente bueno él siguió en el negocio mucho después igual aunque no estuviera al lado de Carlos Leder dice que le dolió mucho su traición que fue muy cercano a Carlos Leder que más allá de haber sido su parino de matrimonio también conoció a su familia a sus padres que lo conocía como un amigo cercano que en ese lugar lo tenía sin embargo que en algún momento de su historia juntos se dio cuenta que Carlos Leder tenía un lado que él tal vez no había visto y en ese momento pudo ver que era que él era capaz de hacer lo que fuera para ser el rey de la cocaína de traicionar a quien tuviera que traicionar para lograr ese objetivo habla por ejemplo de los negocios y de cómo se traficaba la droga en el Cayo Normans e pero además dice yo testifiqué en contra de Carlos Leder porque él iba a dar el primer paso haciéndolo contra nosotros que él no lo hizo por venganza en ningún concepto por venganza y de hecho dice que si él tuviera la llave para abrir la puerta de la celda de Carlos Leder lo haría abriría esa celda y lo dejaría salir que incluso algunas personas han acercado a él para pedirle su colaboración en tratar de conseguir un perdón en la condena y en la sentencia que está cumpliendo Carlos Leder y que él ha dicho haré todo lo que esté de mi parte para que así sea sin embargo han consultado con otras personas y con abogados y son conscientes de que ese perdón probablemente nunca llegue él estuvo en lo más profundo del mundo del narcotráfico y pagó con la cárcel estar allí cuando sale de la cárcel y ve el mundo del narcotráfico como está ahora que sigue siendo el gran negocio piensa él como piensan muchos que esta es una guerra perdida Mr. Young you were part in the deepest side of the drug trafficking business and you even went to jail for that you were imprisoned now that you are free do you see that the way we are fighting against drug trafficking is a lost war it it's gone on for 40 years it's the contestants of futility and wasted money and people being locked up for dozens and dozens of years and the drugs come to the United States for one reason because this is the biggest party in the world the United States is the richest country in the world and people have money to burn whereas in third world countries people are worried about something to eat and they don't really have major drug problems and we don't have a drug problem in this country we have a problem of opulence and more is never enough and if it weren't cocaine it would be something else in fact it's always something else in fact more people in this country die of obesity than they do drugs and from consumption of sugar and probably sugar is probably the most lethal drug on the planet and it's just the law should end and they should legalize drugs I mean take countries like Holland is an example they don't have a problem and of course you have people with addictive personalities which is a minute percent of the population and we so call them drug addicts and when you have an addicted personality you have addicted genes and you are going to be addicted to one thing or another and that's not going to have a stop and the people instead of putting them in prison they need to be treated and as far as the majority of women in this country work and they're not home to watch the family and they leave money on the table for these kids in high school and junior high and whatever and they're never home to watch their child and I know that probably the mothers are going to get mad as hell about this but when I grew up in the 40s and 50s the neighborhood was controlled by mothers and you couldn't get on the street unless everybody you didn't have one mother you had 20 mothers and they they patrolled the the children and today the children are just free to do whatever they want to do and of course out of boredom or whatever and adventure and the quest for trying something new or different and of course a teenager will purchase drugs for entertainment purposes and I think war and drugs needs to come to an abrupt end and people need to face up to the reality of it of what it is and what it's all about and plus they should spend money on education instead of stopping drugs from coming into the country because it's impossible to stop drugs from coming into the country the drugs come for one reason because this is where people have the money to purchase the drugs Well Felix nos dice que la forma en la que hemos estado llevando la guerra contra las drogas lleva 40 años y lo único que se ha logrado es una gran pérdida de dinero y también encerrar en cárceles a miles de personas con condenas larguísimas y poco más que eso él dice mire las drogas llegan a Estados Unidos por una razón porque es el país más rico del mundo porque la gente tiene dinero para poder perderlo no como en los países del tercer mundo donde la gente necesita el dinero para comer dice mire al final en Estados Unidos no hay un problema de drogas no hay un problema con las drogas hay un problema moral porque nunca nada es suficiente y hace la comparación con las personas obesas y con la cantidad de personas que mueren por problemas asociados a de Holanda deberían legalizar las drogas porque en Holanda algunas personas consumen y son tratadas como adictos y los adictos son personas que tienen de base una personalidad adictiva que lo llevan en sus células así que si no son adictos a la droga lo serán a otra cosa y por eso más que ir a prisión deben ser tratados como personas que están enfermas para él la clave está en invertir mucho más en la educación dice bueno también hay un tema ahora los padres trabajan ahorran invierten por ejemplo en que sus hijos puedan ir a determinados colegios o que puedan acceder a una universidad en los Estados Unidos pero no están con sus hijos no pasan tiempo en la casa no pasan tiempo en el barrio recuerda que cuando él era pequeño y era adolescente cerca de los años cincuenta su barrio era controlado totalmente por las madres dice veinte madres estaban todo el tiempo viendo lo que los hijos hacían o lo que los hijos no hacían hoy eso no pasa y los adolescentes bien sea por entretenimiento bien sea por hacer la travesura de probar algo nuevo bien sea por la aventura terminan comprando drogas cuando él entró a la cárcel en los noventa para cumplir su condena más larga ya era un narcotraficante muy famoso como fue esa época en la cárcel siendo tan famoso tenía privilegios como vivía no 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 a lot a lot people wanted to hear the stories and they wanted they you were allowed to take group photos and whatever you know for recreational purposes and and it became a burden taking the photos and and I was moved around a lot also and you know fame is a is a strange partner because be careful of what you ask for you just might get it and and fame is can overwhelm you and consume you and and you know it's it's as if you have to talk to people every day hundreds upon hundreds that talk to you as if they've known you your whole life and you you've never seen them before and you know it's 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 overwhelming and after a while it's like anything else you get hit over the head with a stick so many times that eventually it just doesn't hurt any longer and and but it allows me to make a living you know as far as motivational speaking and projects I work on at 75 and I I I feel that that's better than you know going fishing every day or sitting on a park bench and so it keeps me busy and that I you know adjusted to the fame the best I can time with him and this became a charge the reason for which he moved in much dentro of the carcel he habla de fame he can can overpass it can consume and he said that it was very difficult to find with cientos of people who knew who knew who knew who knew and he knew who knew who knew who knew who knew who knew who knew . It was an experience very abruming but but he also said that he could find a way of to have life through to give charlas and to give motivational and to participate in events of this type and that is something better than to in a 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 que encontrar la mejor manera de sobrellevar su fama. Cada rato decimos que las noticias sobre los narcos siempre son los colombianos, los jefes narcos siempre son colombianos. ¿Por qué son tan pocos los gringos como él que son jefes narcos? ¿Qué pasa con la conexión narco? Cuando llega a Estados Unidos, ¿se distribuye en narcos muy chiquitos? ¿Por qué son tan pocos los narcos grandes? Mr. Young, every time we listen to news about drug trafficking, drug lords and drug bosses are always Colombians. There are very few American drug lords. What happens when the drug goes into the United States? Are there fewer bosses than in Colombia? Are there fewer drug lords that could be tracked? Well, when I first entered into the business, the Hispanics really didn't have much to do about smuggling or distribution in the United States. And all the people that run the drug industry were Anglo-Saxons. And then as the Hispanics caught on to the entire game, then they more or less moved in and took over completely and the smuggling and the distribution. And at one time, in the early 60s and 70s, the Americans, they were the king of the smuggling and the distribution. And of course, there are drug lords here in this country. But now it's completely controlled by the Hispanics. And I believe that smuggling and prostitution are the two oldest professions in the world. And regardless of who does it, what race, creed, or color, it'll go on forever and ever. And I mean, that's completely obvious. But as far as drug lords, that's a name that, you know, is used quite frequently. And what exactly and who is exactly a drug lord? Someone who oversees the transportation of a product that people want to be sold on a black market. And of course, you know, black markets are also supported by an economy that includes bankers, lawyers, doctors, and Indian chiefs, and politicians, and what have you. And, you know, money is the root of all evil, they say. And thank God, there's more good than evil on the planet. But, you know, people of all walks of life, one way or another, are involved in the consumption of drugs in the transportation. Because it equates huge sums of money. And the money has to go somewhere, it has to be laundered and put in banks. And people that wear suits and ties with college educations, they may foster all this too. And so, because they designate one person as a drug lord, there's dozens upon hundreds of unknown drug lords, if you want to call them that also, that are proliferating the game. Well, Julio, nos dice que cuando él entró en el negocio, los hispanos o los latinos no tenían mucho que ver con el tema de la distribución en el mercado ya en Estados Unidos internamente, que en ese momento más bien eran los anglosajones quienes participaban de esta parte del negocio. Sin embargo, en algún momento, él dice cerca de los 60, principios de los años 70, el mercado y la distribución en Estados Unidos empezaron a estar más controlados por poblaciones hispanas. Él dice, bueno, realmente el contrabando, si se quiere también, de la droga dentro de Estados Unidos y la prostitución son las profesiones más antiguas del mundo y sin importar, en el caso del contrabando, quién la haga, si anglosajones, latinos, hispanos, siempre estará presente. Sin embargo, él dice también, con el tema de los jefes narcos, dice, mire, los jefes están presentes en todas partes, están presentes en el mercado negro, están presentes en todo el proceso de lavado de activos, de poder lavar el dinero que proviene del narcotráfico, porque el narcotráfico deja millones y millones de dólares, porque deja mucho dinero, y son muchas las personas, banqueros, políticos, doctores y demás, que participan en toda la cadena del mercado negro de la droga y también en lo que sería ese intento por blanquear ese dinero a partir del lavado de activos. Así que son muchas las personas que participan en esa cadena y ellos también, esas personas de saco y corbata, son de alguna manera jefes de la droga que participan de este juego. Esta es la última pregunta. De sus 75 años, ¿cuántos han estado en la cárcel? Mr. Young, you are 75 years old. Of those years, how much have you been in prison? How many years of your 75 have you spent in prison? Oh, approximately close to 30. Treinta. Treinta años en la cárcel. Boston George, thank you very much for your time. And we hope you're the best in this new part of your life. Okay, and I want to thank you. And, you know, Colombia is probably one of the most beautiful countries in the world. And I know that it's been a political strife for many years. And, you know, I hope that between the park and the people of Colombia, they can find a peace. And I know that, you know, the park had, you know, more motivated by elevating the lower class status. And I hope it all works out for everybody down there. Do you still have friends in Colombia? Yes, I have several friends there. So maybe you will come back. I would love to come back because you have the best stake in the world and the most beautiful women. Boston George, thank you very much. You're welcome. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you,